Bueno, pues primero que nada, qué dicha poder estar acá. Quiero empezar agradeciendo a la universidad por habernos invitado. Realmente para nosotros es la primera vez, le contaba aquí a mi nuevo amigo, que conocí gracias a los minutos que nos dieron antes. Le contaba que realmente es la primera vez que nosotros damos una charla específicamente de monstruo. Tenemos ya varios años de pararnos en un escenario con personas. Digamos que no se nos dificulta mucho el estar aquí parados y poder contar una historia. Sin embargo, es la primera vez que nos invitan a hablar de nuestro emprendimiento o de nuestro bebé. Siempre nosotros hemos estado dando capacitaciones o hablando de otras cosas, pero realmente es la primera vez. Yo en lo personal me siento muy emocionada, muy nerviosa también, porque el hecho de regresar un poquito a la historia desde hace seis años, lo disfrutamos bastante con Dafne, el proceso de buscar las fotos, de recordar qué había pasado, cómo había sido todo, de tratar de que también esto fuera un poco educacional, pero también emotivo, porque como bien dicen este tipo de charlas, es para que pierdan el miedo a tirarse al agua, a tener una idea de negocio. Así que quiero empezar por eso, agradeciendo a mi familia, a mis amigos, a nuestro equipo por estar acá, porque para nosotros es muy importante poderles contar un poquito de nuestro ADN. Bueno, pues yo soy Dafne, la de 42 años, le digo 10 años a Marial, solo con el currículum se pudieron dar cuenta que marketing, SEO, SEM, todo, es una generación totalmente diferente. Quiero agradecer a la Universidad de Marroquín, a Caro, a Natalia por la invitación. Y quiero empezar tal vez con una pregunta, no sé cuántos aquí son emprendedores, sí tengo algunas caras que conozco que sé que son emprendedores, y una de nuestras características es que pasamos la vida preguntándonos si estamos haciendo las cosas correctas, si estamos llegando al nivel de excelencia que queremos, si seguimos o no seguimos, si vale la pena o no vale la pena. En esos momentos, si nos cuestionamos si estamos haciendo las cosas bien, pues llegan este tipo de invitaciones, y poder estar aquí y contar la historia, pues nos dice que vamos en buen camino, que estamos haciendo las cosas bien, entonces agradezco este tiempo, y nuestro objetivo con Mariana es que de aquí salgan inspirados, y aprendan algo, y si no, pues mataron un poco el tiempo del tráfico, escuchándonos un ratito. Queremos empezar nuestra charla contándoles que nada en esta vida es casualidad, todo tiene una razón de ser, desde el momento en que conocemos a alguien, desde el momento que hay un tropiezo, desde el momento que entramos en una empresa, siempre hemos dicho que hay personas que llegan a tu vida, te enseñan algo, luego se van, hay personas que se quedan, ¿verdad? Entonces, Dafne y yo compartimos algo bien bonito, y es el tema de la religión, de creer en Dios, de saber que todo pasa por algo, de que nada es casualidad, que las cosas buenas que nos llegan es por algo, pero las cosas malas también es por algo, porque algo mejor vendrá, tratar de aprender de los errores, de los tropiezos, de las cosas que hacemos mal para mejorarlas, entonces empezamos realmente nuestra historia contando dónde nos conocimos y yo, por qué, digamos, dos almas tan diferentes, porque bueno, ya van a escucharnos un poquito en nuestra charla, somos dos personas completamente distintas en A.N., en personalidad, en capacidades, en cualidades, en todo, cómo fue que coincidimos en el mismo lugar, ¿verdad? Y por eso empezamos con el tema de la casualidad. Nosotras trabajábamos en una multinacional, en una de las empresas más grandes de Guatemala, específicamente en el área de publicidad. Yo empecé haciendo reportes, luego me fui al tema de planificación, luego de planificación subí a la dirección, después de la dirección a la dirección general. Creo que algo bonito de todo esto del emprendimiento es que uno realmente nunca sabe, ¿verdad?, a qué lo va a llevar la vida o a dónde nosotros vamos a ir llegando, porque siempre hay que hacer las cosas bien, siempre hay que hacerse notar, siempre nosotros tenemos que mostrar cuáles son nuestras capacidades y poderlas lucir de alguna manera. Dafne y yo nos conocimos en esta empresa, yo era directora general digital, ella era directora general de cuentas y tuvimos un tercer socio que era el director general creativo. Dafne y yo coincidimos en unas reuniones, esas reuniones eran, ella y yo no éramos amigas, ¿verdad?, éramos simplemente dos personas que lideraban áreas completamente distintas, inclusive en niveles distintos del edificio. No nos veíamos casi nunca, ¿verdad?, solamente cuando había licitaciones o reuniones importantes o había una licitación para un nuevo cliente y parte de la historia también es que nosotros estuvimos o coincidimos en una de estas reuniones y lo que se hablaba dentro de la reunión no estábamos de acuerdo, ¿verdad?, no estábamos de acuerdo por valores que tenemos mutuamente, sin ponernos de acuerdo, obviamente, ¿verdad?, y salimos de esta reunión y al momento de salir de esta reunión me dice Dafne, acompáñame por un cigarro, bajemos, y yo sin conocerla, sin hablarle, sin, ¿verdad?, obviamente sabía quién era porque teníamos temas profesionales en conjunto y tuvimos una plática. En paralelo a lo que sucedía, yo tal vez hace cuatro o cinco meses atrás le había planteado a mi dupla, que en ese momento fue uno de nuestros socios, que era el director general creativo, que qué pensaba si nosotros emprendíamos y hacíamos nuestra propia agencia. Pues él me dijo, che, porque era uruguayo, che, yo sí tengo que preguntarle a mi mujer porque yo soy el pilar económico y eso de emprender así, no más, no es una decisión mía. Entonces él se tomó un par de semanas, le planteó la idea a su esposa, regresó y me dijo, démole, se sube al barco, Jiménez se sube al barco, así que empecemos. Varios meses después, dos meses después, mientras nosotros platicábamos, no lo tomamos muy en serio, solo sabíamos que lo queríamos hacer, estábamos metidos en el día a día, quien trabaja sabe que en el día a día le come a uno, el querer emprender, pasan los años y uno sigue en el día a día, así pasaron los meses y justamente llegamos a esa reunión que dice Marían y bajamos, me acompañó a echarme el cigarrito, cuando fumaba, ya no fumo, y inmediatamente cuando empezamos a hablar de la conversación o de lo que nos había molestado o de lo que no estábamos de acuerdo de cómo se estaba llevando este picho, esta licitación, y mientras oía Marían, algo en mí me impulsó a decirle, mira, nosotros queremos hacer una agencia control, Roy, ¿no te quieres venir? Y, o sea, las palabras solo salieron de mí, en el segundo dije, ni la conozco, pero inmediatamente me contestó sí, dije, bueno, ya metí la pata, ya no me puedo hacer para atrás, ya me dijo que sí, inmediatamente no lo cuestionó, subimos, terminamos. Al segundo, terminamos esto, Roy no estaba en esta reunión que coincidamos, Marían y yo, y after hours, digo, mira, Roy, es que le dije a Marían Berganza que si se quería meter con nosotros a hacer la agencia, pero si ni la conocemos. Digo, sí, pero no sé, algo vino en mí y tú sabes que yo no creo en las casualidades, y coincidentemente nunca pensé en lo que ella aportaba, simplemente me fijé en los valores en lo que estábamos hablando y se me salió, pero no es casualidades, simplemente estaba hablando con el pilar que a nosotros nos faltábamos, teníamos el área creativa, teníamos la parte de cuentas y estrategia, pero nos faltaba la parte más importante que era la parte de medios. Y así es como empieza la primera historia, me dijo que sí, el otro dijo por qué y ahí empezamos. Algo que es bien curioso en todo esto es cuando nosotros decimos, realmente el hecho de ser amigo solo porque es mi amigo yo voy a emprender con esta persona, no tiene por qué ser así, y lo vamos a platicar de pronto más adelante, de la importancia que era de tener cualidades diferentes. Por ejemplo, yo una de las cosas que de verdad yo decía, a mí no me tumbaba el corazón de renunciar, pero sí me tomaba el corazón al momento de tenerle que decir a mi mejor amigo, con el que siempre platiqué, con el que hicimos un montón de proyectos y cosas juntos, con el que dije que iba a poner mi agencia de publicidad, tener que llegar y decirle, lo siento, pero voy a emprender y sin ti. ¿Verdad? Eso era como lo peor que me podía pasar, al final pues él entendió, nunca hicimos nada al final, ¿verdad? Por eso les digo que el hecho de ser amigos pues no es un pilar sumamente importante, sino hay otras cosas. Nuestra situación actual siempre va a tener pros y contras. ¿Qué significa esto? ¿En qué momento yo decido emprender? O sea, ¿en qué momento de mi vida estoy? Porque unos dicen, no, es que a mí ya se me pasaron los años, yo ya tengo hijos, yo soy el pilar de la familia y qué pasa si me va mal, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para mantener a mi familia? Entonces queremos contarles un poquito de nuestra situación actual, ¿verdad? En ese momento, en el momento de tomar la decisión de emprender y cómo la mente realmente juega un papel muy importante para nosotros. Esta era yo en ese momento, ¿verdad? Me acababa de comprometer con mi esposo y al momento de comprometerme con mi esposo, una de las cosas, no sé si ya vino mi mamá, pero si no ha venido, pues ahí le cuenta. Por ahí está. ¿Levanta la mano, mamá? Ah, muy bien. Yo le decía a mi mamá, lo primero que yo hice fue contarle a mi mamá y le dije, mira, mamá, fíjate qué pasó de esto y entonces surge la oportunidad de poder emprender con Dafne, con Roy. Y una de las cosas que me decía mi mamá, como toda madre, ¿verdad? Preocupada por uno, decía, hija, pero estás en el mejor momento de tu vida profesional. Y era real. Yo amaba mi trabajo, tenía un salario muy bueno, amaba mi equipo, amaba la empresa, amaba lo que hacía, sentía que podía seguir creciendo, sentía que de verdad mi rol era importante. Realmente estaba en la total zona de confort, como para poder decir, bueno, voy a dejar todo esto que construí durante 10 años por irme a emprender, ¿verdad? Y mi mamá me decía, María, no lo hagas. Me decía, no lo hagas. Me decía, ¿estás bien en donde estás? ¿Qué pasa si estás tomando una mala decisión? Obviamente, ¿verdad? Como toda madre preocupada por su hija. Y luego me fui con mi papá. Y al momento de irme con mi papá, que no sé si ahí no también, pero al momento de irme con mi papá, mi papá siempre ha sido un emprendedor nato, ¿verdad? Toda la vida, si no tiene un negocio, se lo inventa y si no viene otro y otro y otro y otro. Y lo primero que me dijo mi papá fue, María, ¿qué edad tenés? Yo tenía 26 años. Me dijo, ¿qué edad tenés? 26 años. Y me dice, ¿qué tenés que perder? ¿Quién depende de ti? Y yo, me dijo, ¿qué pasa si emprendes? Y si no te va bien, buscas trabajo y se acabó. Dejá de darle tantas vueltas al asunto. Renunciaba, emprended. Y para mi papá era tan fácil. Que decía, no, no, realmente era como tenerlo como el angelito y el diablito de cada lado, ¿verdad? Y luego fui con mi pareja. Y al momento de yo contarle, y esa es una de las cosas bien importantes también al momento de tomar una decisión, y es que buscar una persona que no te limite, una persona que te empuje a alcanzar tus sueños, que sea tu pueblo a tierra, que te pueda decir específicamente en ese momento yo estoy contigo, yo te apoyo, vamos juntos, si no pasa nada, si no te va bien, buscas trabajo y ya. Pero había algo importante, aquí quiero entrar en el primer miedo que yo tuve al momento de emprender. A mí no me daba miedo renunciar, a mí no me daba miedo emprender, a mí no me daba miedo hacer eso, pero sí me daba miedo una cosa, y es que en nuestra relación todo fue siempre mitad a mitad. Nos íbamos a tomar un café, comprábamos dos cafés, él pagaba uno, yo pagaba otro. Íbamos a, no sé, a comer, él pagaba la mitad, yo pagaba la mitad. Y a mí me aterraba pensar que yo me iba a casar en cuatro o cinco meses y tener que decir en algún momento, dame para la gasolina, porque no tengo. Y ahí, ese problema, esa mente que decía, yo no puedo pasar por eso, y me aterraba, porque dije, toda mi vida fui independiente, toda la vida he tenido yo mis cosas para comprarlas, para esto, para lo otro, para que empezando una familia yo tenga que llegar y decirle, no tengo para. Y ese miedo también se volvió un motor para decir, esta vaina tiene que funcionar. Y fuera de eso, algo bien chistoso es que pasé seis años trabajando en esta empresa y me la pasé viajando, me la pasé haciendo un montón de cosas, excepto ahorrar. Y la empresa me pidió tres meses, no quince días, tres meses, tres meses que yo di con todo el amor del mundo, por lo mismo que les contaba que yo amaba esa empresa. Y esos tres meses los usé para ahorrar. Dije, en estos tres meses tengo que ahorrar todo lo que necesite para poder pagar mi gasolina y poder aportar el mismo 50% de la casa. Y así fue como empezó. Bueno, como dice Marían, nos llevamos diez años de diferencia, dos vidas totalmente diferentes. Yo cuando emprendí tenía 36 años, tenía dos hijos, uno de cuatro, uno de dos, siete años de novia, más no sé cuántos de casada, ya he llevado una vida. Y yo sí dije, yo no voy 50-50. Nosotros 70-30, tampoco soy tan buena otra. Pero siempre fuimos una pareja que también entramos a un matrimonio aportando a ambos. Y cuando uno trabaja, casi que tiene que trabajar para pagar, para que le cuiden a los hijos, para poder trabajar. Entonces, y hacía muchas cosas que tampoco tenía miedo al fracaso, tampoco tenía miedo a mi edad, tampoco dejar a mis hijos, están acostumbrados, igual yo trabajaba 24-7. Mi miedo, la verdad, era más, tampoco he ahorrado, ni ahorro, ni tengo ahorrado. Todo me lo gasto. Si me voy mañana, viví feliz. Pero tampoco tenía dinero. Y en mi miente es, si no tengo dinero, no puedo emprender. ¿Cómo hago un negocio si no tengo dinero? Y a todo esto, ya había venido con varios negocios, me sentaba con mi marido y mi marido ya no tengo ni centavo, no te voy a dar un dinero para emprender, no, no, no. Y cuando viene la idea de la agencia y me senté, no sé qué vio en mí, no sé si él le hizo click y me dijo, este es el negocio para ti. Te apoyo, pero déjame hacer números porque al final un 70-30, el 30 igual pesa porque los tiene que absorber él y se sentó, yo me acuerdo que estábamos en un restaurante antes de un concierto de que llegara toda la madre y me dice, te doy seis meses para que esto funcione. Entonces, la misma expresión que Marían se puso a ella, a mí me la pusieron, me dijeron, te doy seis meses y seis meses puedo aportar lo que tú aportas en la casa, darte para sobrevivir porque aparte te tengo que dar mesada. Yo estaba exigiendo casi dame mi sueldo mientras no trabajo, pero tenía la presión de los seis meses y eso, yo creo que la conclusión nosotros para ir a pasar de este tema es que nosotros creemos que los miedos son barreras que nosotros mismos nos ponemos, son barreras mentales porque al final no existen, no son tangibles y son miedos a nosotros mismos por miedo a fracasar. ¿Sí? Y a veces decimos es que qué van a decir, que no tengo dinero, que la edad, que mis hijos, la verdad, lo único que uno le tiene que tener miedo es la muerte, el resto, la verdad, uno la sufre, uno la sale, pero uno ya está aquí parado contando la historia. Entonces, eso éramos nosotras a la hora de emprender hace siete años. ¿Cómo empezó Monstruo? Monstruo empezó, bueno, yo sí me acuerdo, yo pocos cumpleaños me acuerdo, pocas fechas y números de teléfono, pero el 25 de noviembre del 2016 fue mi último día en esa agencia de publicidad. Fue la primera vez que me fui a una vacación de una semana sin celular, la primera y única, la disfruté. Regresé después de esa semana de vacación con mi familia y ya Roy estaba afuera también, Marían trabajaba, trabajaba por las noches para Monstruo y nosotros trabajamos durante el día que era sentarnos en barista, en café despierto, con una computadora a vernos las caras porque ni teníamos clientes, pues, o sea, era hablar sobre qué podíamos hacer. Rápidamente nos llama una de mis clientas que yo tenía una de las cuentas que llevaban a otra agencia y me dice, mira, Dafne, a mí me llamó este cliente que quiere que yo le maneje las redes sociales, ella miraba toda la parte digital de una empresa muy grande y le llamó, le dijo, mira, le dijo, yo no puedo pero conozco a estas personas que te pueden ayudar y así es como llega por referido el primer cliente que tuvimos en Monstruo que no sé si lo conocen, es Ran, el restaurante japonés, lo vamos a llevar siempre a nuestro corazón al señor Sergio Sosa, dueño de ese restaurante y llegamos con Roy y cuando uno trabaja en agencias y uno solo simplemente hace su rol que al final de una agencia tiene mil roles y mil cosas pero cuando uno solo se dedica a lo que uno hace uno no sabe cuando hay un DA, cuando hay un contrato, cómo se factura, cómo se paga, cuánto se cobra, nada, nosotros solo llegamos, presentamos lo que ellos necesitaban de parte de nosotros, nuestra propuesta económica que haber sido re barata para que en cinco segundos me haya dicho que sí pero no sabíamos cómo cerrar el negocio entonces yo solo me levanté, le di la mano, bueno Sergio, como lo veo en las películas aquí estrechamos la mano y pues aquí que empieza el negocio y así es como en el pasado ese fue el primer y como no teníamos gente yo era social media, yo era community manager, yo era la que tomaba fotos, yo era la que posteaba y esa fecha fue el 23 de diciembre del 2016 cuando se tuvo el primer cliente y se subió el primer post digital de Mostro y para los que sí conocen en una época en que estaban de moda los GIFs y todo era cliente solo quería ver GIFs en sus redes sociales pues nosotros no teníamos diseñadores, éramos un director creativo y una directora de cuentas que ninguno de los dos sabe diseñar, entonces María me va a hacer el favor de mostrar cómo nosotros presentábamos los GIFs, de verdad que cuando le pedí a Roy si tenía ejemplos de cómo presentábamos los GIFs solo me dijo porfa no digan mi nombre porque qué vergüenza cuando presentes eso. Solo contales lo que te dijo y él siempre llegaba cuando llegábamos con la presentación me decía cuando esté presentando esto tú mira bien al cliente que el cliente te mire a los ojos y que no mire que tu manito está haciendo así en las flechitas porque nuestros GIFs eran manuales íbamos apachando para que se fueran moviendo en vez de que fuera el videito tipo GIF bueno pero la cosa es que así íbamos improvisando no teníamos diseñadores al final de cuentas también tuvimos la bendición que era un negocio de servicio no teníamos que invertir en producto no teníamos que hacer éramos nuestras dos mentes trabajando y bueno así eran nuestras presentaciones en esa época ni logos teníamos todavía bueno luego llegamos al 27 de abril del 2017 que fue cuando se constituyó oficialmente nuestra empresa aquí pues ya obviamente yo ya estaba on board al 100% dentro de dentro de la tripleta empezamos con 10 mil quetzales cada uno porque quisimos realmente ponerles el monto porque realmente una una cuenta bancaria se puede abrir desde 5 mil verdad y nosotros nos cuestionábamos entre nosotros cuánto era que podíamos aportar cada uno y dijimos bueno podamos 10 10 cada uno eso es lo que teníamos ese era el tope y era como bueno pongamos 10 cada uno y ese es nuestro capital de trabajo para todo todo lo que teníamos que hacer ese era el capital de trabajo y algo bien bonito digamos de nuestra historia es que al momento de nosotros empezar como decía Dafne no empezamos en una oficina empezamos en un café empezamos como como bien bien nómadas verdad de lugar en lugar Roy tenía una su frase que decía que ya el playlist de Café Despierto se los había de memoria verdad porque siempre llegábamos ahí a trabajar pero algo bien lindo de todo esto es que nosotros hacíamos las facturas previo a este día nosotros hacíamos las facturas y las facturas salían a nombre de Roy todavía en este punto no entendemos cómo hay clientes que confiaban en nosotros como empresa cuando le dábamos una factura personal que ni siquiera era deducible de impuestos ni nada por el estilo y algo bien chistoso es que ayer haciendo la presentación nos dábamos cuenta que no cobrábamos comisión de nada ni iba ni iba ni tibia de prensa trabajábamos de gratis muchas veces a veces nos pedían cotizaciones de desarrollo o sitios web y nunca le metíamos comisión o sea básicamente le estábamos haciendo el trabajo al freelance que hacía desarrollo web entonces aquí fue donde empezó realmente este es como nuestro aniversario oficial verdad de la constitución de la empresa iniciamos siendo tres él es el famoso Roy del que tanto hablamos uruguayo verdad iniciamos siendo tres y terminamos siendo dos decidimos como no contar la historia más que decir que seguimos siendo amigos y nos queremos mucho y todo lo demás porque realmente cada uno tiene su razón al momento de emprender y de dejar de emprender siempre hemos dicho que tal vez el emprendimiento no es para todo el mundo verdad al final el emprendimiento es una experiencia es un estilo de vida es algo que no termina nunca al momento de constituir una empresa y algo bien importante es y aquí viene uno de los aprendizajes es que cuando nosotros hicimos la sociedad vimos todas esas capacidades que tenía Roy que tenía Dafne que tenía yo como bien lo decían al principio a mí me gusta mucho la data me gustan los números soy bastante geek me gusta mucho la tecnología eso es lo que a mí me apasiona a mí no me pongo a hacer otra cosa pero a mí eso es lo que me gusta y Dafne es una persona que le gusta mucho cuidar el ADN en la marca tiene mucho criterio ve con otros ojos lo que muchos no vemos ella tiene esas capacidades Roy era nuestro director general creativo y él veía toda la parte de creatividad entonces al final juntamos tres tipos de talentos diferentes que nos llevó a formar una empresa bastante integral en las cosas que nosotros ofrecíamos y otra de las cosas es que ninguno se metía en el terreno del otro siempre sabíamos que tú sos buena para eso bueno es tu criterio tú sos bueno para esto bueno entonces a ti te toca esto nosotros limpiábamos baños limpiábamos la oficina hicimos nuestra primera oficina ahorita les voy a contar Dafne un poquito más a eso le voy a hacer un comentario nosotros llevamos a nivel de incompetencia al pobre hombre porque como dos buenas mujeres hoy entendemos que cada quien tiene una capacidad y con María nos hemos entendido muy bien pero un momento que mis maridos tuvo que decir de verdad yo no sé Roy cómo las aguanta porque al pobre lo tienen de contador de facturando de IVA y él es creativo lo están llevando al nivel de incompetencia al pobre hombre porque ya llega a un punto en que ya no quería ni llegar a trabajar como diciendo yo me quiero dedicar a la creatividad y no María ni yo pero acompáñanos a traer tabla y eso acompáñanos al inodoro barré trapear nosotros hacemos todo y tú no estás haciendo nada entonces pero me da risa porque no hay casualidades yo creo que dos tareas le dejamos una vez una ir a comprar el café y compró café en grano y la otra tarea era que se nos había perdido la idea de la oficina y tenía que buscar un cerrajero y fue a buscar al cerrajero más caro de su edificio porque era el único que conocía y el único que encontró así que fueron las dos únicas y últimas tareas que le dejamos pero lo amamos y nos ama hagan siempre un buen trabajo nunca sabemos los ojos de quienes están mirando pues yo creo que esto la mayoría de nosotros tal vez con mis hermanas aquí que son emprendedoras también que están sentadas acá y lo escuchamos mucho de nuestros padres a nosotros pues no nos heredaron nada más que la educación y nuestros nombres y apellidos y siempre hemos trabajado por nuestro nombre y nuestros apellidos y eso se lo digo a cada una de las personas que trabajan en monstruo y a las personas que conozco no trabajen por monstruo trabajen por ustedes ¿sí? qué lindo saber que Marían Berganza trabaja en monstruo y que es una profesional sin estrés pero que trabaje por ella por su nombre y su apellido es lo que uno puede heredar es lo que uno puede enseñar es lo que uno tiene y eso es lo que nosotros creemos que con Marían tenemos en común y es lo que nosotros cosechamos por tanto tiempo y vimos frutos a la hora de emprender este fue un año después esta foto fue nuestro primer convivio que tuvimos con Monstro en diciembre del 2017 y ese mismo día o dos meses antes recibimos la primera licitación de una marca o una empresa grande en Guate siempre fue nuestro sueño nosotros veníamos de agencias grandes donde es común que una marca nombre a nivel global o nacional grande pues lo llamen a una licitación a hacer un pitch y participar pero nunca creímos que en tan poco tiempo nos iban a llamar y nos iban a escribir que nosotros queríamos participar en la licitación para licores de Guatemala para las marcas Cubata, VIP, Zacapa y Botrán por supuesto como llegamos ahí fue el fruto de nuestros nombres y apellidos y apellidos no digo porque son conocidos sino porque el esfuerzo el trabajo del profesionalismo estaba ahí fue una cosecha de muchos años de mucho trabajo de esfuerzos sacrificios de noches de marido llamándome son las 11, 12, 1 a 3 de la mañana y seguís trabajando porque seguís trabajando aquí está nosotros llegamos a esta licitación porque éramos una agencia sin nombre sin apellido sin red pero sabían quienes estaban detrás de esta agencia ese día recibimos nuestro correo donde decía que Monstro con plaza informales que Monstro Agency ha sido seleccionada para el manejo digital de tres de las cuatro marcas visitadas esto que nos hacía aparte de tener orgullo de que celebramos ese día los que estuvieron ahí presentes saben lo que significó ese día fue el empuje que necesitábamos nosotros después de un año de que ustedes saben que quien emprende tampoco cobra un sueldo el primero ni el segundo ni el tercero ni el cuarto ni el quinto ni el sexto mes entonces aquí venían los frutos de de todo muchos años de trabajo y esfuerzo otra de nuestras historias es nuestro cliente de Tiendas Max y cuando decimos que siempre tienen que hacer las cosas bien porque no saben qué ojo los están mirando es completamente cierto independientemente que hoy día ustedes estén trabajando en una empresa para alguien más ustedes siempre tienen que dejar las puertas abiertas siempre tienen que ser buenos profesionales a mí esta historia me gusta un montón contarla porque hasta el día de hoy todavía somos muy buenos amigos con nuestro cliente y es que yo trabajé con este cliente en la empresa anterior y hubieron un montón de reuniones solamente trabajé muchos años con él y todo pero una de las cosas que ganó la confianza de él en mí es que una vez nos dio un presupuesto y nos dijo bueno miren mucha tenemos 50 mil dólares para poder alcanzar estos objetivos que tenemos comerciales y yo con mi jefe a la par y le dije pero mira yo creo que no necesitamos 50 mil dólares yo creo que con 30 mil dólares podemos alcanzarlo yo tenía mi jefe y no lo quise ni voltear a ver porque dije bueno metí la pata lo que sea y él dijo bueno Mariana entonces si tú crees que con 30 mil dólares entonces démosle con 30 mil dólares salimos de ahí me cae la reañada de cómo así eso no es un negocio no sé qué si le dicen 50 usted tiene que pedir 60 y realmente una de las cosas que yo le decía es sí pero eso ayuda a ganar la confianza del cliente que no es la plata no es el presupuesto yo no quiero tu presupuesto quiero cumplirte y dicho y hecho la campaña sí se cumplió con 30 mil dólares ¿verdad? pero después de esos 30 mil dólares mi presupuesto era infinito ¿cuánto necesita usted para esa campaña? tengo 5 mil dólares necesito 8 ¿cuánto necesita para esto? tengo 10 necesito 7 y así sucesivamente entonces esta historia la cuento porque al momento de decidir emprender nos llega un cliente grande como este ¿verdad? y sin importarle nombres sin importarle quiénes eran era ellos están detrás de esta empresa y a mí me importa trabajar mi marca con personas que les importa mi presupuesto mis objetivos y sin licitación sin absolutamente nada el cliente decidió venirse con nosotros duramos muchísimos años en esta mecánica de trabajo y se nos vino uno de los primeros retos también a nivel financiero ¿verdad? que esto era pauta o sea quiere decir medios entonces al momento de tener medios necesitábamos inversión ¿verdad? para poder sopesar eso gracias a Dios este era un cliente que pagaba a 30 días entonces necesitábamos sacar mil tarjetas hoy en día soy la de mil tarjetas porque necesitaba poner mi tarjeta por cada medio que compraba entonces realmente me hice como de 10 o 15 tarjetas de diferentes bancos para poder sopesar eso en lo que me daban más crédito y ahí mismo encontramos otros métodos como el facturaje ¿verdad? que esto es como que yo le doy una factura a esta empresa y esta empresa se encarga de ir a recoger el cheque al momento que lo entregan pero a mí previamente me dan esa inversión para yo poder pagar mis tarjetas me imagino que alguien todos han visto la película Jerry Maguire eso me acuerdo hoy que estaba haciendo esta presentación o esta parte de la presentación que María me dijo tenemos que poner esto y yo le di mil vueltas como contaba esa historia porque es una historia puro Jerry Maguire Andrés dentro del proceso cuando nos íbamos solo a una persona le contamos dentro de nuestro equipo de la agencia en la que estábamos que nosotros íbamos a emprender y que eventualmente nos íbamos a ir y el día que a mí me tocó irme me acuerdo que me ayudó si me equivoco me puedes corregir pero en mi sentimentalismo así me acuerdo yo puro Jerry Maguire de la película cuando él se va de la oficina dice me voy y ahí va la otra atrás de él a emprender saber ni qué porque no sabe ni qué va a emprender ni cuánto va a ganar y si le pueden pagar bajo yo el elevador ya me voy con la típica caja del último día a subirme y venía Andrés conmigo que es el que tiene la camisa número uno porque paréntesis en monstruo todos tienen un número porque todos son únicos ese número no se toca y ese es el nombre de la persona que ha pasado por monstruo digamos que 80 y algo de 60 y algo que somos pero esos números no se tocan y eso representa algo en nosotros por cada uno de los que han pasado pero regresando entonces se baja llega el elevador agarro mi caja y cuando se despide me dice no me acuerdo exactamente las palabras pero fue como yo me quiero ir con ustedes yo a qué porque no sé ni a dónde voy a ir mañana a trabajar o sea pero llámeme cuando tenga algo me llama a mí no me importa ganar menos no me importa pero me quiero ir con ustedes eso fue el 25 no queda haber sido el mediados de noviembre 25 noviembre mentira el último día mío en esa agencia y Andrés empezó a trabajar en febrero abril en febrero del siguiente año por la mitad del solo que ganaba o sea eso que me dice a mí me dice muchas cosas en mi vida me dice que he hecho las cosas bien soy alguien que yo no soy tan empática y de recursos humanos y todo como Mariana yo soy más fría más hablo menos pero me hizo ver que al menos hay gente escuchándome hay gente que aprende de mí hay gente que sin él hoy por hoy sí les puedo decir que no estaría yo donde estoy parada hoy es mi mano derecha creo que entre más crecemos menos lo veo pero él sabe que es la persona más especial dentro de mi vida profesional que hay y eso el mensaje es que esto no se hace de uno o dos cabezas se hace entre más cabezas el trabajo sale mejor y y un espacio para ti bueno yo voy a hablar de Juan nuestra segunda contratación yo me recuerdo que bueno Juan estaba empezando su carrera universitaria él estaba súper joven empezaba la universidad y me dice un día mira Mariana yo quiero empezar a trabajar en algo en mi carrera claro todos queremos empezar a trabajar en algo en nuestra carrera cada vez que empezamos o pisamos la universidad y yo iba a dejar un trabajo verdad los dos estudiamos lo mismo publicidad mercadotecnia yo iba a dejar un trabajo y obviamente con las puertas abiertas hablé con el que era mi jefe y le dije mire mi hermanito quiere empezar a trabajar quiero saber si le pueden dar una oportunidad por supuesto que sí mándame el CV yo lo coloco entraría entalado no sé qué el sueldo es tanto ta 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 llamé a Juan y le dije mira Juan fíjate que existe una oportunidad en la empresa donde yo estaba estas son las condiciones es esto mira es una empresa grande es una empresa reconocida ese es un camino le dije el segundo camino es yo voy a emprender y al momento de ir a emprender al momento de ir a emprender le dije a mí me gustaría que te vinieras conmigo pero yo no tengo nada que ofrecerte porque ni siquiera sé a dónde voy no sé si va a funcionar si no va a funcionar se me quiera la voz porque es un fue una conversación bastante sentimental y le decía yo no sé si va a funcionar no va a funcionar pero me gustaría que te vinieras conmigo eso sí no tengo un sueldo no tengo nada que ofrecerte ahorita pero creo también en tus capacidades y su respuesta del zángano fue bueno Marían déjame pensar a ver qué camino voy a tomar y te respondo mañana al día siguiente me llama y me dice mira ya tomé mi decisión yo creo que tenés razón que la empresa en donde tú estás es mejor y más reconocida yo creo que es una buena oportunidad para yo poder entrar ahí porque más adelante no sé y yo bueno dentro de mí estaba pero muerte en mil pedazos pero dije bueno tienes razón es la decisión más lógica y me dice pero me dice tú decidiste emprender y si tú decidiste emprender es por algo y si tú tienes capacidades y si tú has llegado hasta donde estás es por algo entonces yo creo en ti y lo único que quiero es ser parte desde el inicio de tu sueño y de tu proyecto y así es como Juan se convirtió en nuestro segundo monstruo bueno el reto es no perdamos el camino el que no sabe dónde va cualquier camino es bueno partiendo de las dos primeras personas que creyeron en nosotros y que estuvieron ahí pese al sueldo a la no oficina a lo no nada a lo inesperado una de las razones al momento de fundar la empresa era cómo nos diferenciamos del resto la industria publicitaria es dura es como es como realmente estar como en el ámbito de la medicina le decía a Afne porque realmente tú entras en un momento en un horario laboral pero realmente nunca sabes en qué momento vas a salir el trabajo no para es desgastante es absorbente vimos como un montón de matrimonios un montón de familias un montón de cosas se disolvían en la industria vimos como hombres liderando empresas eran tan duros y no dejaban entrar a mujeres dentro de la industria y nosotros decíamos y realmente siendo tantas personas siempre éramos como un número más y me recuerdo que cuando yo renuncié después de seis años y de tener el cargo que tenía antes de irme el dueño intentó retenerme y creo que ni siquiera sabía yo qué hacía pero él quería echar su speech para ver si todavía me podía quedar entonces eso es como ser un número más y no conocer el nombre de la persona qué hace qué aporta en tu empresa y algo que yo platicaba con ellos es yo no quiero ser esa empresa yo quiero ser la empresa que se preocupa por las personas porque cada persona tiene un nombre un apellido un porqué y aquí es donde surge esta frase que llegar solo es más rápido pero acompañados llegamos más lejos y es completamente cierto solo sí porque yo puedo empezar a hacer las cosas y empezar a formar una empresa pero si yo quiero realmente llegar lejos yo voy a llegar lejos por las personas que hacen posible el llegar lejos viajé muchos años a empresas como Facebook como Google como YouTube en diferentes países y algo que a mí me impresionaba muchísimo era la cultura organizacional yo decía cómo la gente aquí es tan feliz si trabaja de verdad horas de horas de horas de horas y me cuestioné mucho compré libros también para entender cuál era la cultura vivir esta experiencia ahí yo decía tienen gimnasio tienen para poder escalar ahí hay bufeto todo el tiempo desayuno almuerzo cena café tienen huerto tienen gimnasio tienen snap room tienen clases de yoga y puedo seguir verdad yo decía porque hacen todas estas cosas y realmente ellos decían que ellos al ser un negocio de tecnología ellos necesitan a la gente necesitan la cabeza de la gente las cualidades las capacidades ellos y la gente a pesar de que hay mucha tecnología realmente no hacen nada entonces su recurso más importante fueron las personas y eso era exactamente lo que yo necesitaba como inspiración para decir algún día quiero llegar a ser un Google y lo que dio como resultado de esto realmente fue hacer nuestro propio ADN nuestras propias reglas nuestras propias formas de ver las cosas dentro de la empresa siempre lo soñamos y desde hecho desde la primera oficina lo primero que hubo fue un monstruo consentido el monstruo consentido era un súper semanal en donde yo llegaba y compraba poporopos compraba cereal compraba leche compraba jugo compraba un montón de cosas lo ponía en la refri la única regla era que se iba a ir cuarteando semana a semana y que si se acababa pues se acababa ya tampoco había como para más y así empezamos dando como pasitos chiquititos hasta poder llegar a algo como esto que es poder tener un gimnasio dentro de nuestra agencia poder no tener horarios laborales ¿qué significa esto? una de las cosas que Dafne y yo nos cuestionábamos era ¿por qué emprendimos? ¿cuál es lo bonito de estar emprendiendo? ser tu propio jefe es lo peor que les pueden decir ¿verdad? porque ser el propio jefe es lo peor que nos puede pasar y realmente no era eso realmente era el tiempo la libertad de poder decir mi hija se enfermó me voy para la casa poder ir a un partido de fútbol de sus hijos poder salir a tomarme el café con mi amiga esa independencia fue la misma independencia que en el año pasado nosotros venimos y la llevamos a monstruo y les dijimos a todos a partir de hoy no hay horarios de entrada no hay horarios de salida no hay horarios de almuerzo ustedes hacen su propio horario eso sí resultados y lo que tuvimos como consecuencia de eso es productividad gente valorando su trabajo gente diciendo no me quiero mover de aquí porque aquí tengo la libertad de mi tiempo de poder tener un día de home office a la semana dejo de ser un número más por lo que les explicaba Dafne acá por ejemplo tenemos la foto de Kevin que es el número 65 quiere decir que si Kevin se va el día de mañana de la agencia el 65 no se toca porque el 65 es Kevin y así vamos contando porque cada uno deja de ser el número nada más y se vuelve la persona que trabajó en Monstro y que ayudó a que la empresa fuera lo que hoy día es días de cine el día del cumpleaños de cada uno hay un regalo especial para cada uno el día del regalo en aniversario hay regalo para el primer año segundo, tercero, cuarto quinto, sexto barra de fruta semanal para poder cuidarlos siempre tenemos como como souvenir de monstruo de hecho Dafne tiene ahí unos zapatos que son de monstruo ¿verdad? y siempre tratamos de tener como ese sentido de pertenencia y creamos nuestra propia cultura empezamos a decirte que realmente al momento de contratar a la gente era contratar sí profesionales pero antes de ser profesionales ser una buena persona la barrera más grande nunca fue la inseguridad y el dinero solo para resumir Marían entre las preguntas que nos mandaban eran cuáles eran los factores de éxito para ir resumiendo uno de los factores de éxito que hemos mencionado uno era pues nosotros nosotros tres y las diferentes habilidades que teníamos el segundo factor de éxito es nosotros sacamos cuál es nuestra razón de ser nuestro reason why que es ser ese lugar donde la gente se le paga por ser feliz es nuestro people first powered by people y ahorita vamos a pasar tal vez al primer reto en nuestra primera oficina para contarles nosotros bueno los 30 mil que tenemos adentro de la cuenta cuando abrimos monstruo empezamos con nuestro primer cliente después se fue en su mando de verdad que todo gracias a Dios hasta hoy no hemos tenido que llegar a tocar puertas ni pedir presentar a la agencia todo ha sido por word of mouth por nuestras credenciales y nuestro trabajo y todo ese tiempo que ha sido que de diciembre a enero febrero marzo abril como unos todos esos meses de trabajo porque la verdad que si hubieron bastantes clientes todo el dinero se iba a la cuenta porque todo esto nadie ganaba dinero nadie ganaba un sueldo todavía creo que no habían entrado las personas que tenían que haber entrado todo nos lo pagamos nosotros y todo se iba acumulando porque nuestro sueño cuando nos juntamos yo echarme el cigarro en el balcón con ellos tres era y me da risa porque haciendo esta presentación la encontramos la proyección de lo que queríamos ganar no hemos llegado a lo que queríamos ganar todavía en nuestras fantasías de emprendimiento pero era bueno necesitamos tantas computadoras y necesitamos esto porque si uno va a una agencia de publicidad la agencia de publicidad tiene que ser linda tiene que apantallar tiene que generar cierto feeling ¿verdad? al cliente y esa era nuestra imagen de nosotros que desde el día uno le íbamos a tener entonces desde el primer día empezamos a ahorrar ahorrar hasta que dijimos bueno yo creo que tenemos suficiente para buscar una oficina tuvimos la primera oficina fue atrás de Europlaza así que aquellos que no querían irse de la zona en la que trabajaban nos fuimos atrás de Europlaza a un edificio chiquito una oficina que no da si ustedes lo hubieran visto dicen no yo no quiero trabajar acá gracias a Dios entre Marían y mi marido que está en construcción le dieron potencial se armó ahí lo van a ver el sketch de cómo lo queríamos cómo quedó y ese fue nuestro primer oficina pero qué viene con cada oficina que hemos tenido vienen los retos sí y también les queremos contar cuáles fueron los retos y el tema de las finanzas mucha no importa la edad que tengan esto es básico ojalá pudiera retroceder los años estar en el colegio en la universidad y haberle puesto atención a las finanzas a los números a conta estadística todas esas vainas que de verdad fue el reto más grande para nosotros nunca le pusimos coco nosotros solo entraba dinero y gastábamos no cobramos el IVA ahí vieron Max fue uno de los clientes que ya miren llevan como 4 o 5 meses de no cobrarnos o sea ni siquiera cobrados entonces con esto quisimos tener conocimiento no tener un conocimiento financiero de verdad en ese momento no lo vimos como un error en ese momento había dinero había flujo y las necesidades básicas y todo salía por supuesto no habían sueldos pero todo salía todo el flujo no lo gastamos en la linda oficina o si ahorita lo vemos y no cabemos pero ni 3 personas pero una oficina linda renombrada pisos nuevos baños lindo para reunirnos con los clientes siempre nuestros esposos nos decían y siempre nos regañaban entonces este proceso fue la parte contable el equipo financiero es importantísimo lo primero que deberían invertir fue lo último que hicimos cuando les dijeron tienen que poner a alguien de en planta no outsourcing sale más barato seguimos en el error dos veces las dos veces les puedo decir que en los primeros tres años monstruo no tuvo estados financieros qué pasa cuando uno no tiene estados financieros en los bancos nada necesitamos tarjetas necesitamos si queríamos un crédito para hacer nada no teníamos ningún récord crediticio qué es lo que pasa en su momento la verdad no hubo nada grave simplemente creo que hubiéramos podido hacer las cosas mucho más rápido no hay casualidades teníamos que aprender por eso es aprender emprendiendo todo esto se aprende solo cuando uno está en la realidad entonces el tema de finanzas pues es básico para nosotros lo más importante es el pilar número uno para emprender es el conocimiento que sea básico del tema financiero ese es como el primer sketch que hicimos de la oficina y esto lo sacamos de las redes sociales porque nunca tomamos fotos por lo visto de todo el proceso algo bien chistoso digamos de este mapa que dibujamos en un papel era que teníamos la oficina pero nosotros teníamos que destruir las paredes para lograr eso entonces vimos la oficina le dimos potencial nunca medimos absolutamente nada y si se dan cuenta aquí eran tres espacios otros tres una mesita así de reuniones chilera otras tres otras tres una barrita ahí para poder trabajar allá teníamos una sala de reuniones y en realidad lo que se convirtió como pueden ver en este video de acá es que solo cabían tres de cada lado ese era el equipo que teníamos en la primera oficina y luego vamos a hablar de nuestra segunda oficina y nuestro segundo reto y era cómo nosotros manteníamos nuestra esencia un día soñamos en que ya no íbamos a ser nosotros nuestros propios arquitectos sino que realmente íbamos a contratar a alguien para que nos hiciera nuestra oficina y este fue el resultado de nuestra segunda oficina ya tenía un ADN ya tenía algo bonito ¿verdad? yo creo que ahí hay clientes que ya conocieron esta oficina gracias a Dios y nos duró menos de un año porque vino pandemia entonces fue armado con tanto amor con tanto cariño tantos meses de pensar si queríamos el never stop getting better poder poner nuestra frase de people first poder crear como un ambiente donde pudieran jugar otro donde pudieran trabajar afuera fue tan bonito todo ese proceso que nos duró poquísimo y nosotros decíamos cómo nosotros en pandemia vamos a lograr mantener esa esencia que es people first ¿verdad? y una de las cosas que pasaba al inicio es se nos fue un cliente otro cliente otro cliente en pandemia ¿verdad? porque no sabíamos qué iba a pasar empezamos nosotros ahí con esas ansiedades de saber qué iba a pasar pero nunca se nos pasó por nuestra cabeza nunca despedir gente decíamos si nosotros con todo este equipo logramos lo que esto fue el resultado no vamos a dejar al equipo que nos apoyó que estuvo en el proceso que aportó para construir esto cuando la gente más necesita trabajo entonces empezamos a hacer proyecciones empezamos a ver cómo nos reinventábamos ¿verdad? y creo que ahí es cuando decimos que de verdad Dios ha sido muy bueno con nosotros y cómo nos va dando las cosas que al cabo de tres meses nos recuperamos de nuevo y nos recuperamos de nuevo porque hubieron clientes que decían bueno lo digital es lo importante ahora yo no quiero licitación quiero trabajar con monstruo ¿con quién estás trabajando tú? ¿qué estás trabajando con ellos? tal yo quiero trabajar con ellos y ahí empezamos a crecer y a crecer y a crecer ¿hay que hacer? y algo importante es cómo nosotros manteníamos la esencia cuando nuestro equipo completo estaba en la casa nos ideamos como varias cosas ¿verdad? este es el equipo en ese entonces que éramos como 25 personas y algo que nos ideamos fue esto decíamos bueno queremos cuidar a la gente ¿verdad? y una parte de cuidar a la gente es que puedan hacer ejercicio en la casa y de ahí nos inventábamos woods y los mandábamos al grupo de monstruos y decíamos bueno muchachos este es el gusto el reto del día de hoy este es el de mañana este es el de pasado y así nos íbamos y cada uno empezaba como a mandar sus fotografías de cómo había empezado a hacer ejercicio cómo se había empezado a cuidar su alimentación ellos mismos ellos mismos con el ADN que nosotros formamos lograron irse a juntar a lugares ¿verdad? aunque no tenían nada que estaban haciendo juntos estamos en pandemia pero ellos solitos buscaban el spot para poder reunirse para poder trabajar juntos para poder tener como como esa conversación que antes tenían en la agencia y ahí es cuando nosotros con Dafne hicimos hicimos las cosas bien es como papás orgullosos hicimos las cosas bien porque realmente alimentamos una familia entre nosotros que nos llevó a nuestra tercera oficina y en paréntesis antes de empezar ese es el reto más grande porque nosotros todavía no hemos aprendido ni nos hemos creído que somos grandes todavía cotizamos como chiquitos entramos con miedo como chiquitos invertimos como chiquitos pero ahí vamos en el proceso y uno de los éxitos de los factores de éxito que para mí es el que más me menciona mi marido es ustedes no tienen miedo y el que no tiene miedo no piensa las cosas dos veces simplemente las hace entonces para mí ese es uno de los factores de éxito que tenemos con Marían porque en este tercer reto es la tercera oficina y no habíamos ni salido cuando en pandemia cuando decimos vamos a hacer una oficina entonces mientras todo mundo veía cómo se iba a home office mientras los grandes se iban a home office mientras hacían metros más chiquitos nosotros íbamos en contra de la corriente decimos no nosotros queremos una oficina porque nosotros de ser 25 en pandemia salimos siendo 60 y algo de pandemia entonces necesitamos regresar porque nuestra cultura y nuestra esencia es de estar juntos entonces el reto era aparte del éxito de no tener miedo y lanzarnos dijimos bueno seguimos con nuestra super arquitecta de nuestra segunda oficina madurémosla a nuestra tercera oficina aquí está el video mientras pasa el video a nuestras oficinas les vamos contando también está hecho bajo el mismo ADN cuál fue el reto nosotros conforme vamos creciendo tenemos que ir madurando tenemos que ir mostrando también en nuestra industria que somos una agencia que del mismo tamaño del mismo nombre de la misma credibilidad de la misma estructura igualmente porque todavía no nos creemos que somos grandes creemos que tenemos que seguir demostrándole a las marcas a la gente a Guate que seguimos siendo que somos buenos en lo que hacemos esta es nuestra oficina hoy por hoy en Cadalán la lanzamos el año pasado en mayo muy orgullosa sin miedo al éxito sin miedo a endeudarnos pero ya teníamos estados financieros entonces ya podemos pedir el préstamo ¿cuál es? es el reto lo hicimos in-house nosotros tenemos que también hacer un tema de branding un tema de madurar la marca hicimos el reto in-house ellos cambiaron maduraron en eso es lo que se refleja también en arquitectura de la agencia open space para que trabajen cada quien donde se sientan inspirados todo el tema del monstruo con sentido sigue todas las áreas para hacer también actividades de learning que eso tenemos mucho que nosotros nos gusta que aprendan entre ellos y capacitar quizás al momento de formar la oficina esto fue una sorpresa porque realmente ninguna de las 60 personas que trabajó hoy en día con nosotros sabía dónde se iba a mover ni cuál era la nueva oficina nosotros lo hicimos siempre como muy en secreto y tratar de remar como para que todos los espacios que ustedes ven acá todos están pensados todos tienen un brief detrás ¿por qué? porque queríamos que la gente se sintiera libre que la gente pudiera elegir dónde sentarse que las personas pudieran ir a la cocina o ir a trabajar afuera o poder jugar billar o poder encerrarse hablar en una videoconferencia o poder tener reuniones o compartir con el trabajo cuando uno a veces se va a trabajar con alguien a la par y poder tener esos spots ¿verdad? entonces al final toda esta parte de nosotros cuando dijimos hoy sí somos grandes ¿verdad? porque entramos a la oficina y ahora sí se siente como eso de que existimos de que realmente como que cada una de las cosas que están hechas ahí están pensadas y hechas para las personas que trabajan ahí es cuando no perdemos nosotros nuestra esencia de dónde venimos de lo que queremos construir y pensando en cada una de las personas que trabajan con nosotros en el tema del branding pues pasamos de People First a un Powered by People esa es nuestra esencia eso es lo que somos hoy nuestro motor nuestro éxito como agencia son nuestros colaboradores donde tratamos y seguimos construyendo el camino de que queremos ser ese lugar donde la gente es feliz trabajando y pagamos porque sean felices esto somos hoy casi todos antes del convivio después del convivio antes del convivio Game Changers pero este es nuestro equipo hoy por hoy ya dentro de la agencia y por último el reto cuatro que es nunca perder el foco muchos dicen ay que está haciendo mi competencia quiero saber lo que está haciendo mi competencia mi competencia hizo esto mi competencia hizo lo otro criticamos hacemos vemos pero realmente eso es perder el foco ¿por qué es perder el foco? porque una cosa es esta agencia hizo algo bueno y aplaudirlo y más allá de aplaudirlo ver qué fue lo que hizo bien ¿verdad? para poder nosotros tener una retroalimentación y educarnos sobre eso eso es una cosa versus estar viendo qué hacemos para copiar o qué hacemos para criticar y uno de nuestros éxitos ha sido no perder el foco nuestro foco ha sido en esta industria de la publicidad por ser las primeras inclusive dos mujeres fundando una agencia de publicidad es decir nosotros vamos con nuestro propio camino nosotros tenemos nuestros propios retos nuestras propias ideas nuestra propia innovación y cómo nosotros fuimos cambiando este modelo que nos lleva hoy en día a tener reconocimientos por ser las personas que van contra la corriente básicamente siempre le dije a Afne que con todo esto de los recursos humanos y que a mí me gusta mucho el tema de las personas y eso que a mí me hubiera gustado hacer Great Place to Work algún día y Dafne me decía sí ya llegará el momento en donde nos inscribamos a ver si nos eligen no sé mi querida quería hacer Great Place to Work con cinco colaboradores lo cual no se puede aplicar con cinco colaboradores y siempre soñábamos como que con eso yo decía Great Place to Work entonces hoy en día estamos certificados como Great Place to Work de hecho cuando nos dieron el resultado nos dijeron que nosotros habíamos estado ocho puntos porcentuales arriba de toda la industria de los mejores indicadores de una empresa para trabajar en la publicidad de hecho el 18 de mayo nos vamos a Costa Rica porque nos van a dar un premio que no sabemos cuál es ¿verdad? justamente de la empresa de Great Place to Work también salimos en el ranking número como empresa número de 26 de 115 en el ranking de Top Companies que es una empresa mexicana que se dedica a ver la cultura organizacional ellos pasan encuestas hacen entrevistas a profundidad miran qué es lo que tiene la empresa y hacen como todo su método para eso entonces hoy en día somos el ranking número 26 de los mejores ambientes de trabajo también ganamos dos galardones uno de ellos es por haber tenido un crecimiento superior al 100% en el 2021 y el otro es por haber tenido un crecimiento superior en el 2022 tenemos dos años consecutivos de ser nombradas como empresa gacela y por último hace muy poquito nos invitaron a participar en este libro que es The Founders Book fue algo bien bonito realmente porque ellos elegían empresas que realmente tuvieran algo interesante que contar al momento de llegar ahí fuimos 60 empresas las seleccionadas y este fue el día del lanzamiento del libro ¿verdad? de cómo se había fundado Monstruo que era lo importante para nosotros y pues ya este es el final pero les queríamos dejar tal vez unos aprendizajes no aprendizajes de libro de universidad sino aprendizajes de vida que nos han hecho a nosotros pues ser lo que somos hoy lo que nos ha ayudado en este camino y yo siempre he dicho y no me mentirán aquí mis hermanas porque dicen que o mi marido o el marido de Mariano que ustedes juegan en el emprendimiento tienen una idea y de una vez la queremos ejecutar y como monópolis ahí cuando con empresas pero yo sí soy fiel creyente de no sé cuántas personas han tenido aquí no sé si tienen su propio negocio si piensan abrir su propio negocio pero estoy segura que todos aquí han tenido una idea de negocio todos han tenido una ráfaga en un momento de esto sería una buena idea pero yo creo que hay sueños o hay ideas que se repiten en el tiempo y en un mes y al sexto mes y al año y al segundo año y sigue esa idea en el fondo yo soy fiel creyente que es Dios poniendo esas ideas en la cabeza y en nuestra responsabilidad llevarlas a cabo para eso estamos acá para llevar ese camino a cabo entonces los incito de que piensen lo piensen dos veces esas ideas tontas que uno puede decir que necesita el dinero para hacerlo hace 20 años les decía tal vez que difícil conseguir pero hoy conseguir el dinero para invertir en un emprendimiento es mucho más fácil y mucho más accesible rodeate de personas que te aporten uy esto uno tal vez a la edad de joven uno no se lo cree o dime con quién andas y te diré quién eres de verdad que en el emprendimiento cuando uno está creciendo profesionalmente de verdad es importantísimo uno si quiere ser mejor si quiere ser mucho más competitivo uno tiene que juntarse y reunirse y tener rodeado de gente competitiva que hable el mismo idioma y lo rete a uno a ser mejor aquí tengo a alguien que está conmigo por ejemplo en el tema de fitness y somos un grupo en el que si yo no las tuviera yo no me retaría todos los días ni me levantaría todos los días a hacer ejercicio ella me reta a ser una persona mucho más sana y lo mismo en cualquier área de la vida en la que estemos una buena decisión siempre conlleva un dominó de buenas decisiones si uno toma la decisión de hoy voy a ser saludable y tener ese hábito y voy a comer mejor en seis meses ese hábito pasa a un ejercicio de un ejercicio pasa a otra cosa y la vida cambia con una simple buena decisión los miedos son barreras mentales mucha de verdad solo una mala noticia de verdad que la muerte es lo único que nos puede dar miedo el resto de verdad tírense al agua háganlo ya sea un sueño ya sea una idea ya sea pararse a hablar en público ni les digo la primera vez que me tocó pararme a hablar en público que tenía una hora de vomitar por una hora completa esperando el momento que a mí me tocaba pero esas son las cosas que emprendiendo uno cambia yo no y Mariana no somos las mismas personas de hace siete años a lo que somos hoy por hoy no hay fracasos solo aprendizajes por eso nosotros estamos y confiamos que solo emprendiendo uno aprende a todos debemos de darle su tiempo su espacio y su importancia después van a ver Mariana en el último slide ya para cerrar un montón de logos el aprendizaje en nuestra vida es que cada cosa que nosotros emprendamos o cada negocio hay que darle su tiempo y su amor eso es lo que hemos aprendido en este juego de emprendimiento que de repente abrimos una idea y empezamos la sociedad pero ahí se quedó todo lleva tiempo y amor el mismo tiempo que le dimos a monstruos se los vamos a dar a las siguientes marcas que ustedes van a ver después pero eso de dedico mil horas al trabajo y media hora eso no funciona se hay que dedicarle tiempo confiar en los instintos personales el gut feeling eso si existe cuando se va el gut feeling cuando oía al lado decir creo que no te va a funcionar o se parece al negocio el instinto que uno tiene es lo que uno tiene que seguir es el típico examen que uno empieza la respuesta es pero después viene la razón a decir no tal vez ese no pero marqué de y cuando le regresan el examen era la primera opción que uno había pensado pues así es y nosotros como área así trabajamos mucho al primer instinto y pues lo validamos juntas pero nos vamos por instintos sin miedo y siempre buscar ser una mejor persona más allá de un mejor profesional eso nosotros lo vemos y lo hacemos en mostro un día a día desde que nosotros recibimos un currículum desde las personas que trabajan con nosotros pueden llegar con las cualidades pueden cumplir pero si es una manzana podrida si no es el ADN si no es una buena persona si no da amor si no ayuda si no apoya si tiene egos esa persona no está dentro de nuestro ADN y nosotros confiamos que es lo mismo nosotros tratamos de inculcar una más lo trae en acto yo aprendo de ella el tema de empatía de ser y de rodearse de las personas yo soy un poco más solitaria pero creemos que las actitudes y las personas van más allá de un CV para terminar emprender para nosotros ha sido un estilo de vida realmente ha estado llena de experiencias y de momentos esos son algunos de los momentos que hemos compartido juntas tanto en viajes capacitaciones al momento de tomar una decisión cuando fundamos la primera la segunda y la tercera oficina cuando nos ganamos un cliente cuando dimos charlas juntas y al final todo esto del mundo del emprendimiento es una experiencia de vida que creo que todo el mundo debería de aprender a vivir en algún momento a arriesgarse a vivir en algún momento estas experiencias fueron justamente lo que nos llevaron hoy en día de ser emprendedoras a empresarias no tenemos una sola empresa tenemos seis de hecho pues aquí hay una parte de nuestros socios de una de las empresas acá les contamos un poco Fashion Junkie esto nace realmente de una idea que tenía Dafne con su cuñada en donde traemos ropa de barranquilla y eso fue migrando a muchas cosas como crear una marca propia una etiqueta y hay muchas cosas detrás de esto luego está High que High Media es nuestra central de medios separamos la operación de la publicidad con medios porque entendimos que era una mejor opción poder tener dos unidades de negocio distintas luego está esta otra que esta es bastante nueva realmente arrancó hace dos semanas hace dos semanas lanzamos el primer evento hace dos semanas lanzamos el primer evento no bueno lanzamos el primer evento hace un mes hace dos semanas fue el evento y ahorita se lanzó el segundo evento en donde es una empresa que se preocupa por el bienestar de las personas luego está Monstro ¿verdad? que es de todo lo que hablamos luego está Helado que es nuestra productora audiovisual y luego está Boost que también la hicimos y algo bien importante con esto es que lo que les decía ir solo puede ser más rápido pero ir con personas y apoyarse en equipo uno va más lejos y así es como fundamos Boost que es una central de medios que de hecho está aquí nuestros dos socios ¿verdad? que nos acompañan y así es como termina nuestra historia sin miedo a aprender para emprender ¡Gracias!